La Guardia Civil, en el marco de la operación ANETA, ha detenido a 19 personas e imputado a otras 6 pertenecientes a una red criminal dedicada a la comisión de robos con fuerza en áreas de servicio a camioneros, principalmente de nacionalidad extranjera. La investigación se inició tras producirse un robo con violencia a un camionero que se encontraba descansando en el área de servicio del kilómetro 43 de la carretera de Valencia al que le sustrajeron un total de 162 microondas. A raíz de los primeros datos aportados por la víctima y tras la valoración de las evidencias obtenidas en el lugar de los hechos, se obtuvieron los primeros indicios que condujeron hasta varias personas de nacionalidad española que residían en el distrito de Vallecas, en Madrid. Los agentes establecieron dispositivos de vigilancia en las principales autopistas y radiales de la Comunidad de Madrid para localizar a los integrantes de la red. Asimismo, se analizaron todos los hechos delictivos con el fin de averiguar los diferentes métodos de actuación utilizados por los integrantes de la banda organizada. La Comunidad de Madrid La Comunidad de Madrid La Comunidad de Madrid La Comunidad de Madrid Gracias por ver el video.